hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les quiero hablar de las cosas que debe saber al operar maquinaria pesada bien sea retroexcavadora retrocargador motoniveladora la máquina que sea entonces en este vídeo les voy a hablar de las cosas que usted debe saber si estás principiando en el puento de la maquinaria pesada primer punto al operar maquinaria pesada usted que necesita saber o que necesita tener primer punto y uno de lo más importante es tener documentación listo este requisito de tener documentación abarca muchos temas bien sea de qué país seas ejemplo si eres de colombia debes ser certificado por una escuela de maquinaria pesada si eres de méxico también debe ser dedicado por escuela de maquinaria pesada si eres de eeuu si eres de chile cualquier país debes estar certificado por alguna escuela de maquinaria pesada listo algunos países tienen institutos nacionales ejemplo colombia el sena el perú o chile del sur no sé cuál de las dos sea del sur del sur algo así del sur en concreto por lo menos en colombia debes tener certificado del sena como operador de la máquina es decir si usted va a operar retro cargador o retro excavadora su certificado del sena debe ser operador de retro cargador o retro excavadora porque les digo esto porque yo tengo certificado del sena por competencia laboral y dice operador de maquinaria pesada estos certificados en las empresas prácticamente se lo pasa por la galleta no les sirve para nada porque ellos dicen que es que debe decir específicamente la máquina a la cual usted se está postulando para operar en yo tengo un certificado en el sena que dice operador de maquinaria pesada se supone que me abarca en siete máquinas como quien dice operador múltiple yo lo saqué en el sena el mandalena se hizo por competencia laboral nos tocó hacer los vídeos en las máquinas trabajando en bulldozer en excavadora en retro cargador en cargado frontal bueno etcétera siete máquinas abarca ese certificado pero a la hora de presentarlo en una empresa la empresa no me lo permite es decir en el caso que digamos yo estoy en bueno la empresa que yo estaba estaba operando de excavadora tenía que presentar mi certificado del sena como operador de excavadora que yo lo tengo actualizado si me entienden en este momento estoy operando un retro cargador tengo mi certificado como operador de retro cargador lo más probable es que en cualquier momento me vaya a operar motonivel ahora porque yo también operó motonivel ahora así como han visto en mis vídeos la idea es buscar una vacante como pero de motonivel ahora pero pues no se me ha presentado la oportunidad pero como se me presente vuelvo a operar motonivel ahora yo también tengo mi certificado por el sena como operador de motonivel ahora listo entonces ese es uno de los primeros puntos tener documentación al día no importa el país en el que éste debes tener esa documentación en algunas partes de del mundo en algunos países no es tan necesario tener la primaria digo secundaria pues primarias de algunas empresas la decía algunas no listo tengo muchos amigos que ni siquiera hicieron primero de primaria obviamente hoy saben leer escribir muy buenos para la matemática son buenos operadores obviamente conocen los billetes y me entienden pero son personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar de cuando jóvenes porque de jóvenes de pronto empezaron a trabajar en cualquier cosa para para llevar el mercado a la casa si me entienden entonces hay muchas personas que hoy en día son muy buenos operadores y son certificados por el sena porque el sena no te exige que tenga que estar por lo mínimo primaria no si usted sabe y se certifica por competencia laboral usted lo certifican y muchos institutos los certifican si usted sabe trabajar también tengo amigos que trabajan con maquinera pesada y no son certificados en ningún instituto todo va en la experiencia no la experiencia en hoja sino en la experiencia en su conocimiento en lo que usted sabe hacer con estas palancas listo listo amigos que me extendí un poquito en el vídeo pero pues era importante decir lo que se dijo listo ahora vamos con el punto número 2 ya después de obtener su documentación al día es muy importante a la hora de usted operar una máquina o las cosas que usted debe saber al operar una máquina bien sea retroexcavadora motoniveladora la máquina que sea lo importante y lo más importante al usted empezar a operar maquinaria antes de subirse lo que usted debe hacer es levantar la capota del motor y revisar los niveles nivel que niveles vamos a revisar porque estos niveles son prácticamente los mismos para una moto nivel ahora para una excavadora bueno la excavadora trae un poquito más de niveles listo pero lo voy a decir ejemplo en el retrocargador retroexcavora que vamos a revisar aceite de motor nivel del refrigerante del motor o como le decimos el agua listo nivel del aceite de la servo transmisión o aceite de la transmisión y el nivel del aceite hidráulico listo ya adicionalmente vamos a revisar el aceite de las plumillas y queremos revisar el líquido de las baterías ya son cosas adicionales para realizar listo pero importante aceite de motor drenar el filtro aceite hidráulico aceite de servo transmisión y importante líquido el refrigerante eso lo vamos a revisar antes de operar una retroexcavora un retrocargador a la moto nivel ahora es lo mismo la vamos a revisar lo mismo que el retrocargador listo ni también tenemos también tiene su aceite de motor su aceite hidráulico el que el nivel del refrigerante y nivel del acervo trae lo mismo adicional aceite para el parabrisas o plumillas los electrolitros de la batería son cosas adicionales que podemos revisar los el aceite de la de los mandos finales delanteros mandos finales traseros eso son cosas adicionales listo pero importante revisar de todos los días los niveles los fluidos listo ahora en una excavadora en una excavadora es un poquito más diferente a otras máquinas en escabora sólo vamos a revisar nivel del refrigerante del motor al nivel del aceite del motor tenemos también aceite hidráulico y vamos a revisar el nivel del aceite del reductor de giro sabe que la máquina de la excavadora tiene una tornamesa listo la gente le dice motor de giro pero no el motor de giro es una cosa que es el panel de arriba que funciona con aceite hidráulico y el reductor de giro que es en la parte inferior funciona con valvulina o aceite de servo transmisión que es diferente al hidráulico listo eso viene diferente tienen compartimentos diferentes el que nosotros revisamos o checamos con bayoneta o con varillita es el aceite del reductor de giro listo para que les quede claro reductor de giro y motor de giro son diferentes ahora en la cuestión de las cadenas perdón que trae como que salió en la cuestión de las cadenas en las cadenas o orugas tenemos también dos aceite del aceite del motor de traslación y el aceite del reductor de traslación el reductor es de la parte externa que funciona con valvulina o bueno es un aceite diferente al hidráulico listo no voy a entrar en profundidad en temas de aceite pero voy a hacer un vídeo sobre eso aceite monógrado multígrado todo sobre todo ese tema listo pero en este momento estoy hablando de cómo revisar los niveles entonces recordar en la en las orugas las orugas o motores de traslación tenemos motor de traslación que es la parte interna que es la tapa que nosotros quitamos ahí se ven las mangueras eso es funciona con aceite hidráulico al revisar nosotros el aceite de la bomba hidráulica vamos a checar que al estar en el full pues quiere decir que todo está en el full de todo lo que funciona con sistema hidráulico en una escala entonces el aceite que nosotros a veces le cambiamos alrededor de las tres mil horas en una escala ahora tres mil o cinco mil horas en el reductor de traslación que no es hidráulico sino algunos le hicimos valvulina ese es el aceite del reductor de traslación listo entonces para tener claro eso pero lo que vamos a revisar todos los días es eso refrigerante el motor nivel de aceite de motor aceite hidráulico y el aceite del reductor del reductor de giro listo no es motor de giro sino reductor de giro que es el que nosotros le revisamos ahí encima de la torna mesa esos son los importantes adicional obviamente vamos a revisar si queremos lo que le digo que no es todos los días pero sí que regresa esporádica esporádicamente electrolitos de la batería que es el líquido de la batería lo que le está diciendo del tema de los mandos finales o reductor de traslación de esos revisados esporádicamente listo en un bulldozer lo mismo nivel de refrigerante nivel de aceite motor nivel de la servotransmisión y nivel del aceite hidráulico listo lo que es retrocargador o retroexcavadora moto niveladora y bulldozer son muy similares lo que vamos a revisar pero casi que todas las máquinas es similar lo que vamos a revisar porque son motores diesel funcionan con aceite hidráulico tenemos una bomba hidráulica entonces vamos a revisar un aceite hidráulico las que tienen servotransmisión como el bulldozer motonivel ahora retrocargador o retroexcavadora vamos a revisar el aceite del acervo si es un cargado frontal también siguiente entonces son cosas que varían muy poco listo me extendí en el punto 2 pero es importante todo lo que yo les voy a contar en este vídeo es todo esto que yo estoy contando es conocimiento que yo adquirido yo me certificaba muchas veces por competencia laboral por los institutos nacionales también por institutos privados porque pues para los que no saben algunos de esos certificados vence cada tres años algunos al año lo otro la experiencia que uno adquiere porque es muy importante la expresa que uno adquiere al a lo largo de los años y pues yo llevo 12 años operando maquinera pesada y no lo digo para presumirlo sino que uno adquiere mucho conocimiento en estos largos 12 años listo en el punto número 2 que de las cosas que debemos saber al operar maquinera pesada que son muy importante es aparte de revisar todo eso revisemos que no tengamos fugas listo la máquina antes de nosotros encenderla antes de nosotros subirnos vamos a hacer todo eso revisar lo del punto 2 que era revisar todos los niveles fluidos y también vamos a revisar que la máquina no tenga fugas listo vamos a revisar pasadores listo en el caso de una de las excavadoras sobre orugas ahora hidráulicas vamos a revisar pasadores líneas de las orugas listo que no tengo unos salidos porque hay casos que me han pasado que yo estoy trabajando en digamos en un río en un río la máquina toca muy duro entonces en el que en el traje de la máquina caminando para allá y para acá se tienden a salir algunos pasadores de las orugas listo entonces uno debe estar revisando eso para en caso alguno mete el pin y le ponen un punto de soldadura para que no se vaya a salir bueno le ponen unos pinzitos para que no se vayan a salir bueno eso ya es tema de taller ya en este punto en los tips o cosas que usted debe saber al operar maquinera pesada es muy importante si usted está trabajando en una empresa en la cual usted tiene que operar esta máquina y mañana otra máquina digamos una motonegadora o una excavadora o otra misma retroescador a retrocargador es importante tomar evidencia como fotos es decir usted llega a coger esta máquina el día de hoy en la primera vez ya lleva otro operador trabajando con la máquina entonces es importante así usted lleva también tiempo no como usted reciba la máquina es importante tomar evidencia de la máquina como tomamos esta evidencia es decir nosotros debemos hacer antes de subirnos a la cabina es mucho lo que tenemos que hacer al principio listo debemos revisar que los pasadores que la máquina no tenga rayones que los vidrios estén en buen estado que no está chisteado en cualquier lado el estado de la cabina que si está limpio si bien debemos tomar un registro fotográfico para nosotros en caso de que digamos tan entregamos la máquina y el otro pero de ahí es que la máquina tiene un rayón que está chisteado que es que me entregó la máquina sucia entonces nosotros vamos a tener evidencia de cómo entregamos el equipo y cómo revisamos el equipo listo esto es importante cuando se trabaja en empresas grandísimas donde tiene que traer un día con una máquina o un mes con una máquina o unas semanas con una máquina es muy importante tomar evidencias toma de evidencias en la maquinaria pesada listo eso es un punto muy importante ya como parte final cosas que usted debe saber al operar maquinaria pesada cuando hacemos después de hacer revisión de niveles de todos los fluidos que los fluidos son o sea yo lo estoy mencionando por encima porque es que los fluidos son cantidad aunque usted no lo crea hasta los carriles de una excavadora tienen fluidos tienen su líquido que también no uno nunca lo revisa pero tienen su líquido listo son mucha cantidad de fluidos los que tiene la maquinaria pesada listo debemos a parte de todo lo que ya he hecho para revisar de las cosas que usted debe saber al operar maquinaria pesada revisar el estado y digamos en un retrocargador o una excavadora o si es una moto nivel ahora revisar el estado de los dientes del ríper en moto nivel ahora en esto en retrocargador de otra excavadora dientes y cuchilla el balde frontal de revisar el estado en cómo está y reportar si está gastado para hacer digamos si la van a comparar va a ser avisar con previo aviso listo en el caso de un bulldozer también revisar cuchillas revisar tensión de orugas revisar zapatas todo lo que miremos de anomalías de la máquina que necesita la máquina requiera para cambio pronto debemos informarlo listo si tenemos un preoperacional que es muy importante llenarlo llevarlo al día colocamos en el preoperacional que nos falta si no tenemos un preoperacional porque hay empresas que no lo manejan le informamos al jefe de inmediato al ingeniero a la persona que esté encargada o al dueño de la máquina si estás trabajando con un particular del estado la máquina listo ya por último me queda decirle que tengan un buen día y que dios los bendiga llegamos al final de este vídeo esperen esperen no se vaya a ir antes de irse me queda decirle que yo lo bendiga primero que todo y último que todo yo lo bendiga pero que si quieres ver otro vídeo más que tengo cantidad de vídeos de tutoriales de maquinaria pesada este es un vídeo más como como hablando como explicándole cosas pero tengo vídeos operando maquinaria explicando tutoriales modos de trabajo y datos como revisar cómo realizar si entiende entonces tengo esos vídeos en mi lista de reproducción tengo listas de reproducción que se llama cómo operar maquinaria pesada le dan listas y ahí puedes ver vídeos por lo menos ejemplo de pronto se lo dejo de tarea de pronto usted no lo sepa mantenimiento correctivo proactivo y preventivo y el otro no lo voy a decir listo son cuatro entonces cositas así yo tengo vídeos explicando todo eso listo entonces los invito a que entren a ver más vídeos míos se suscriban a mi canal me dejen un like que es importante al aire si pueden compartan este vídeo entonces nos vemos en el próximo vídeo